hola amigos estamos aquí nuevamente en cocina vibrante hoy en mi propia versión vamos a preparar un lomo a las cuatro pimientas un poquito picoso un poquito picantoso así es de que caminen cocinemos y piqué monos lomo mantequilla pimientas sal salsa inglesa vino tinto aceite y rúgulas de acompañamiento yo aquí ya tengo para mi carne un perol que estoy calentando que voy a hacer con este lomo tan lindo que tengo acá aquí tengo las pimientas como ustedes pueden ver son rojas verdes negras y blancas las voy a pasar aquí por este mortero porque no las quiero totalmente molidas sino trituradas les pongo una pizca de sal sal gruesa me va bien porque esa me ayuda a triturar mejor y con estas es que voy a adobar mi precioso lomo listo ahí ya las tenemos entre enteras y partidas cojo mi lomo le pongo un poquito de aceite con la manito le doy una caricia dita para que para que se me adhieran bien las pimientas que voy a hacer tengo dos opciones una de dos o lo pongo entero o lo porcionamos entonces vamos a porcionarlo como en unos medallones de más o menos dos dedos de ancho y lo voy a extender en este plato para que para ponerles la pimienta aquí ya puedo con las manos lo mejor que funciona para esto es la manito darle esta capita de pimienta y cuando le demos la vuelta le ponemos unas poquitas por el otro lado si lo quiere más pimientoso pues le pone una cantidad mayor de pimienta pero yo creo que esas dos cucharadas que pusimos están bien vamos a ponerlo a sellar ya el perol está bastante caliente suficiente le ponemos una pizquita de aceite y vamos a ponerlo por el lado en que pusimos las pimientas con gran cuidado los ponemos a sellar y por este lado les ponemos las pimientas que nos hacen falta aquí lo vamos a dejar cuando él saque un poquito como el líquido sobre esta partecita encima de la carne es porque la carne está absolutamente sellada y ahí ya podemos girarla para dejar mi carne entre término medio y tres cuartos ella ya está lista para girarla aquí le doy la vuelta tienen el color tan hermoso que agarró y voy a ponerle la mantequilla la pongo como en trocitos esta cantidad de mantequilla es más a gusto de la persona que una cantidad que uno diga son 100 gramos 50 gramos una vez se me derrita la mantequilla yo le voy a poner la salsa inglesa un poquito un chorrito por encima y le voy a poner un poquito del vino tinto y ya puedo inclusive retirar mi carne si la quiero en término medio y dejar que la salsita se vaya haciendo aquí ya se redujo un poco mi salsa ya también le quemó el alcohol entonces ya se vuelve más suave y regreso mi carne que si ustedes ven está medio cruda un par de minutos mientras ha listo el plato porque si la quiero jugosa no la puedo dejar mucho tiempo esta es mi propuesta de presentación aquí que hice coloqué unas hojas de rúgula acompañando esta deliciosa carne porque ya ella tiene demasiado sabor y esa rúgula la puedo bañar con un poquito de vinagre balsámico blanco no le pondría nada más escasamente unas goticas de ese vinagre y pare de contar que él es muy suave y la otra propuesta que tengo es acompañarlo con el fettuccine con tomates y albahaca esas dos propuestas tengo yo para hoy háganlo, disfrútenlo así se vive en esta cocina vibrante y hoy con estos deliciosos aromas con estos picanticos me van a recordar ustedes mucho cuando hagan así en su cocina recuerden amigos suscríbanse las manitos así y hasta la próxima picada en cocina vibrante suscríbanse suscríbanse suscríbanse